Hay una verdura que los investigadores clasifican como la más sana, más completa y potente porque es una auténtica bomba nutricional. Y por eso mejora nuestra salud cardiovascular, la salud de nuestros huesos, la de nuestro aparato digestivo y nuestra capacidad para luchar contra las infecciones. La recomendación general para mejorar nuestro bienestar y nuestra forma física es seguir una dieta variada con alimentos que sean nutritivos. Una dieta rica en verduras, frutas, granos integrales, proteínas magras, pero también es interesante saber qué alimentos pueden proporcionarnos un mayor beneficio por gramo o caloría que consumimos debido a su riqueza nutricional. Por eso en este vídeo voy a hablar sobre la verdura que algunos investigadores consideran la más completa, sobre su origen, sus beneficios para la salud, las formas de uso y las precauciones que debemos tener en cuenta para evitar problemas. ¿De qué vegetal estamos hablando? Estamos hablando del berro, que es una verdura de hoja verde que pertenece a la familia de las crucíferas como el brócoli, la coliflor, el repollo, las coles de Bruselas, la col rizada o las hojas de mostaza. El berro es una planta acuática que crece en pantanos y en cursos de agua. Ha sido valorada desde la antigüedad por sus propiedades culinarias y medicinales. El berro es originario de Europa y de Asia Central y crece de forma silvestre en zonas húmedas en donde hay agua y se cree que es de las primeras verduras que consumió el ser humano por su fácil acceso y su abundancia en la naturaleza. En la antigua Grecia y Roma ya se utilizaba el berro en la cocina y con fines medicinales. Se dice que Hipócrates, el padre de la medicina, recomendaba el berro para diversas dolencias. En la antigua Roma se consideraba que el berro ayudaba a mejorar la inteligencia y la agudeza mental. Durante la Edad Media, los monjes cultivaban el berro en los jardines de sus monasterios y lo utilizaban en ensaladas y también como planta medicinal para problemas del hígado, de la piel o de la sangre. A lo largo de los siglos se fue introduciendo en la cocina europea por su facilidad de cultivo y de uso y por su sabor picante y refrescante se fue haciendo popular en ensaladas y en sopas. Con la expansión europea en América, el berro fue llevado a las nuevas tierras y se adaptó bien y empezó a cultivarse tanto en América del Norte como en América del Sur. También fue introduciéndose en África y en Oceanía formando parte del intercambio de cultivos entre diferentes territorios. En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial y con el crecimiento de las ciudades, el berro empezó a cultivarse a mayor escala en Europa, sobre todo en Inglaterra, y era frecuente que hubiera cultivos en zonas urbanas cerca de fuentes de agua. Durante el siglo XX, el berro fue ganando en popularidad como un alimento saludable y muy nutritivo y esto se ha ido confirmando con la investigación y por eso muchas personas lo consideran un superalimento por su alta densidad nutricional. Hoy en día el berro, como es muy adaptable, se cultiva tanto en grandes explotaciones agrícolas como en pequeños huertos urbanos. ¿Qué beneficios para la salud tiene el berro? En primer lugar, es beneficioso para el sistema cardiovascular. ¿Y por qué? En primer lugar, porque reduce la presión arterial por su contenido en nitratos naturales, que lo que hacen es dilatar los vasos sanguíneos, mejoran la circulación de la sangre y reducen esta presión arterial. También mejora los niveles de colesterol en la sangre por el contenido en antioxidantes que contiene, que hacen que se reduzca el nivel de colesterol malo, el LDL-colesterol, y suba el HDL-colesterol, que es el que llaman bueno. Bueno, el berro es rico en vitamina K, que es importante para la coagulación, pero también es importante para reducir el acúmulo de calcio en las paredes de los vasos sanguíneos y así disminuye la aterosclerosis, es decir, el endurecimiento de las arterias y su estrechamiento. El berro tiene propiedades antiinflamatorias por su contenido en antioxidantes y esto hace que la inflamación crónica disminuya, que es una inflamación que está relacionada con enfermedades cardiovasculares. Así, estos antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E o los polifenoles o flavonoides que contiene reducirían la inflamación crónica y esto protegería al corazón y a los vasos sanguíneos, pero además también disminuiría los efectos del estrés oxidativo que también está relacionado con este tipo de problemas. También es rica en vitamina B9 o ácido fólico que ayuda a que se regule los niveles de homocisteína en la sangre, que la homocisteína es una molécula que se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares y al mantenerla disminuida ayudaría en este sentido. El berro también es rico en fibra dietética y contribuye a que baje los niveles de colesterol, como hemos comentado antes, también a que se regulen mejor los niveles de azúcar en la sangre y también contribuye a que haya una mejor salud digestiva que también repercute de forma positiva en el sistema cardiovascular. El berro también facilita el control del peso porque es bajo en calorías, rico en fibra, rico en nutrientes y todo esto favorecería un mayor control del peso y ya sabemos que la obesidad o el sobrepeso está relacionado con enfermedades cardiovasculares. El berro es beneficioso para la salud ósea por su contenido en vitaminas y minerales que son fundamentales para mantener los huesos sanos y fuertes. El alto contenido de vitamina K del berro ayuda a regular el metabolismo del calcio y también es importante para la síntesis de proteínas del hueso como la osteocalcina que juega un papel importante en la mineralización ósea. El berro proporciona una cantidad significativa de calcio que es importante para la formación y el mantenimiento del hueso. De hecho el calcio es el componente fundamental de los huesos y de los dientes y necesitamos una ingesta adecuada para evitar enfermedades como la osteoporosis u otras enfermedades de los huesos. El berro contiene fósforo que es un mineral que junto al calcio es clave para la formación de la estructura del hueso. Además contribuye a la formación de hidroxiapatita que es el mineral principal del hueso. El potasio ayuda a neutralizar el efecto ácido en el cuerpo y esto disminuye la pérdida de calcio de los huesos. Además el potasio es importante para mantener la función de los músculos y de los nervios y esto indirectamente beneficia a la salud ósea. El berro también tiene magnesio que es otro mineral importante para el equilibrio del calcio en el organismo y también para que la vitamina D actúe de forma adecuada y se absorba el calcio suficiente para mantener y formar el hueso. La vitamina C que tiene el berro también es importante para formar el colágeno que formará la matriz del hueso sobre la que se depositan los diferentes minerales y contribuye a que este hueso tenga resistencia y flexibilidad. Los antioxidantes que tiene el berro como la misma vitamina C pero también los flavonoides que hemos comentado también ayudan a que disminuya el efecto del estrés oxidativo y esto también beneficia al hueso. El berro es beneficioso para el aparato digestivo porque tiene alto contenido en fibra que favorece el movimiento de los intestinos y disminuye la posibilidad de estreñimiento. También estimula la producción de bilis que es importante para la digestión y absorción de las grasas. También estimula la producción de enzimas digestivos que esto favorece también la digestión en general de los alimentos. También contribuye a que haya una microbiota, es decir, unas bacterias saludables en el intestino que esto es beneficioso para la salud intestinal pero también para la salud en general. También por el contenido en antioxidantes antiinflamatorios como los flavonoides, la vitamina K, la vitamina C, la vitamina E y otras sustancias y nutrientes que favorecen un aparato digestivo saludable. Y también porque tiene un elevado contenido en agua que favorece la hidratación. El berro es beneficioso para el sistema inmunológico defensivo por su contenido en vitaminas como la vitamina C, la vitamina A y también la vitamina B9 o ácido fólico, también por los antioxidantes como los flavonoides o las anteriores vitaminas que hemos comentado, minerales como el zinc y el hierro, las propiedades que tiene antiinflamatorias y también porque mantiene una microbiota saludable en el intestino por su contenido en fibra prebiótica. El berro es beneficioso para la salud de los ojos, para la salud ocular por su contenido en beta caroteno que es un precursor de la vitamina A, también en carotenoides como la luteína y la cesantina y también contribuyen vitaminas como la vitamina C, la vitamina E y minerales como el zinc. Todas estas sustancias lo que hacen es mejorar la salud del ojo en general, pero sobre todo de la retina y disminuyen la progresión de enfermedades del ojo causadas por el avance de la edad. El berro es beneficioso para la salud de la piel por la hidratación que proporciona, también porque mejora la circulación por los nitratos naturales que hemos dicho que tenía, también por la vitamina C, el beta caroteno que es precursor de la vitamina A, los carotenoides, también por minerales como el zinc y el selenio y también por los antioxidantes como los flavonoides que tienen efectos antiinflamatorios. Todo esto ayuda a retrasar el envejecimiento prematuro y también a proteger la piel contra el daño producido por los rayos solares. El berro puede tener propiedades anticancerígenas. Esto se debe a las sustancias antioxidantes antiinflamatorias que hemos comentado, a los flavonoides, vitaminas, minerales, también a compuestos cenólicos, a la clorofila que contiene, pero también a unas sustancias que se llaman glucosinolatos, que son unos compuestos sulfurados que al masticarse se convierten en isotiocianatos que se ha visto que tenían propiedades anticancerígenas porque inhiben el crecimiento de las células cancerosas. El tema es que hay que ir con cuidado también porque esto se basa mucho en estudios con animales de laboratorio y haría falta más experimentación en humanos. ¿Cuáles son las formas de uso del berro? La forma más frecuente de uso es la culinaria, aunque también hay usos específicos de tipo medicinal. De forma culinaria se suele utilizar cruda o ligeramente cocida para conservar las propiedades nutritivas que tiene el berro. En ensaladas se suele mezclar con otras verduras de hoja verde como las espinacas, la rúcula, la lechuga y se suelen añadir también otros ingredientes como por ejemplo los tomates, pepinos, nueces, queso y variedad de alimentos para hacer ensaladas que sean nutritivas y sabrosas. Se utiliza en sopas, en caldos, en guisos, añadiendose al final de la cocción para que conserve estas propiedades nutricionales. También en salsas, en pestos, en salteados con ajo y aceite de oliva y acompaña a otros vegetales, carnes, pescados. También se utiliza en general de guarnición, espolvoreándolo en todo tipo de platos como arroces, pastas, en guisos, en sopas, en pescados. También se utiliza para hacer tortillas. En forma líquida el berro se utiliza en batidos verdes y en jugos frescos, batidos verdes en los que se mezcla con plátanos, manzanas, frutas del bosque y otro tipo de frutas y se mezcla este batido con agua, con jugos de frutas o con leches vegetales para hacer batidos que son saludables. También se pueden hacer jugos frescos en los que se exprime el berro con otros vegetales o con frutas, con pepino, con apio, con limón, con manzana y se hacen unos jugos que están muy buenos y que son saludables. De una forma más medicinal se utilizan las infusiones o té de berro en las que usas hojas frescas de berro que has limpiado previamente, media taza que serían unos 20-30 gramos de hojas de berro y esto lo pones en una taza y herves 240 mililitros de agua y cuando ya ha hervido el agua la introduces en la taza en la que están las hojas de berro, la tapas y dejas reposar unos 10-20 minutos, esto lo colarás y es lo que te puedes ir bebiendo y se utiliza de tónico general o para problemas digestivos o respiratorios. Las gárgaras con infusión de berro también se utilizan para aliviar problemas de garganta y lo que se utiliza es la infusión que hemos comentado antes pero dejas enfriarla y con esto se hacen las gárgaras. El jugo fresco de berro también se utiliza para problemas digestivos y como tónico general y aquí lo que utilizas es una extractora de jugos en el que metes hojas frescas y el líquido que obtienes te lo bebes en ayunas, normalmente será en una cantidad de un cuarto de taza cada día de este jugo fresco de berro. Los cataplasmas con hojas frescas de berro que se machacan y se hace una pasta que se aplica sobre la piel que pueda estar lesionada con algún tipo de eczema, acné o algún otro tipo de lesión y esto se cubre con un paño limpio y se deja que actúe durante 20-30 minutos, después se retira y se limpia y enjuaga con agua fresca. Aceites infusionados que se utilizan para hacer masajes en casos de dolores musculares o articulares. Lo que se hace es poner hojas frescas de berro en un frasco al que se añade aceite de oliva u otro aceite portador, se deja reposar durante semanas, de vez en cuando se agita y se deja en un lugar soleado. Al final este aceite se colará y esto es lo que se utiliza para hacer los masajes. Compresas que se utilizan para aplicar en zonas de inflamación, de dolor o de hinchazón y aquí lo que utilizas es un paño limpio que se empapa en la infusión que has hecho previamente de berro o de hojas frescas de berro que ya no hemos comentado antes y estando caliente, no hirviendo, se aplicará sobre la zona dolorida. Baños de berro, que esto consiste en utilizar una gran cantidad de hojas de berro que las pones en agua caliente en un baño y después te sumerges durante 20-30 minutos y esto sirve para relajarse y para aliviar problemas de tipo cutáneo. Jarabe de berro, que esto consiste en cocinar las hojas de berro junto a miel y agua hasta obtener una consistencia como jarabe y esto se utilizará en forma de una cucharada dos o tres veces al día para aliviar estos síntomas de reseriado. Después tenemos todo lo que son suplementos de berro, que estos los tenemos que utilizar con más precaución porque al estar más concentrados hay que ser prudentes y si tienes algún problema de salud hay que consultar con un profesional que te oriente. Tenemos las cápsulas y las tabletas de berro que llevan extractos concentrados o en forma de polvo, después tenemos los extractos líquidos que se pueden consumir directamente o mezclados con agua o con algún tipo de líquido, después tenemos el polvo de berro que son formas deshidratadas y molidas que conservan bastantes propiedades y muchas de estas se utilizan en la cocina para ensaladas, para salsas, guisos y otros tipos de preparaciones culinarias. Después también están las tinturas que están también concentradas que son extractos alcohólicos y se consumen en pequeñas cantidades, a veces mezcladas con otros líquidos y después tenemos suplementos combinados en los que se mezclan los concentrados de berro con otras plantas medicinales para potenciar los efectos. ¿Qué cantidad de berro se puede consumir al día? Se considera que se podrían consumir de una a dos tazas de hojas frescas de berro al día, que serían entre 35 y 70 gramos al día, pero no hay una cifra fija y como siempre lo que se recomienda es variar el tipo de verduras, frutas y de alimentos que se consumen durante el día. ¿Qué efectos secundarios puede tener el berro y qué precauciones debemos seguir? En general, el consumo habitual en la alimentación no tiene que dar ningún problema, aunque en alguna ocasión puede haber reacciones alérgicas que serían muy raras, con una erupción en la piel o incluso con problemas respiratorios. Es posible, pero ya digo que es raro. Después puede haber problemas digestivos con dolor abdominal, hinchazón, dolor de estómago, pero normalmente será por un consumo excesivo. Es decir, que lo que hay que hacer es empezar de forma progresiva. Después hay que ir con cuidado en personas que tienen tendencia a hacer cálculos en el riñón, es decir, piedras en el riñón, porque el berro lleva oxalatos que podrían predisponer a hacer piedras en el riñón en este tipo de personas. Es decir, que en este caso tendrán que moderar y consultar el tipo de dieta que tienen que hacer con el profesional de la salud que lleve su caso. Después hay que ir con cuidado en personas que consumen anticoagulantes como la warfarina, el aceno cumarol, porque el berro es muy rico en vitamina K que interviene en la coagulación y podría haber problemas con este tipo de medicamentos. En un consumo en la alimentación normal de forma moderada no tendría que haber problemas, pero en cantidades más elevadas sí que hay que tenerlo en cuenta. Durante el embarazo o la lactancia hay que consultar porque lo que no se recomienda es consumirlo en grandes cantidades. En cantidades moderadas no tendría que haber problema, pero sí que podría haber problemas durante el embarazo o en la lactancia, es decir, cuando estás amamantando si lo consumes en grandes cantidades. Por supuesto, todos estos problemas serán mayores en el caso de que lo que utilices sean suplementos o extractos que estén concentrados, que en este caso es muy importante siempre que haya un control médico. Después hay un factor que hay que tener en cuenta y es que el berro que crece silvestre a veces puede estar contaminado por la fasciola hepática, que es un gusano plano que provocará infecciones en el hígado y por eso antes de utilizar el berro que sea silvestre habrá que asegurarse de que lo has limpiado de forma adecuada y lo mejor es consumir el berro que ha sido producido de forma comercial y de una forma controlada para evitar este tipo de problemas. Recuerda compartir este vídeo con personas a las que les pueda interesar. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud y de alimentación que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.